Mauricio Ardila, administrador del mercado cubierto, reconoce el grave problema que hay en torno a la situación originada por los vendedores mayoristas, que afectan a los pequeños comerciantes de la casa de mercado. Sí, las múltiples quejas de los mismos comerciantes, los mismos arrendatarios, de los mismos que hacen uso del mercado cubierto, se han quejado, la primera situación es la de los mayoristas. Estos señores mayoristas han venido vendiendo al de tal, es decir, por libra los productos, perjudicando a los internos de la casa de mercado. No es así, si ellos tienen productos, les quedan los productos, duran hasta las 10, 11, 12 del día estacionados en la carrera 11 con calle 3 y 14, vendiendo esos productos porque ellos necesitan hacer su dinero. Muchas veces he llamado a la policía, ellos han acudido, pero mientras que la policía está ahí, bien, pero cuando se va la policía vuelven y regresan al sitio donde estaban, ellos guardan el sitio. Entonces ese es un problema grave para la plaza de mercado. Bueno, a diario se mantiene comunicación con las autoridades, pero no se ha dado solución oportuna al delicado problema que tiene perjudicado principalmente a los comerciantes organizados. Sí, a diario yo estoy en comunicación con el mayor Pedrosa, con el mismo teniente González, con la autoridad competente, la inspección de policía. Esta mañana estuve hablando con la alcaldesa para informarle la situación, que los comerciantes internos ya no aguantan más. Esta mañana a las 6 y cuarto llamé a la alcaldesa a comentarle, a la inspectora de policía también le comenté, le comenté el señor comandante de policía del mayor Pedrosa. Estaba muy ocupado, pero mi patrullero me contestó y dijo que nos enviaba la policía. Pero esto es gorro, engorroso para mí, para pedir cada rato, tener que llamarlos a mí, para mí es de verdad que es tanto perjuicio para quitarme el tiempo a mí también, sino que ellos mismos actúen. Mire, somos en la San Gil, somos 50 mil habitantes. El mercado cubierto tiene un 25% de la población, es decir, 10 mil personas de la comunidad flotante que hay acá, más 600 comerciantes. Nosotros no estamos pidiendo un policía para cada comerciante, estamos pidiendo al menos dos unidades para 10 mil personas. Eso será mucho. Existe una serie de compromisos con las diferentes autoridades, sin embargo, al parecer, dichos convenios no se están cumpliendo. Ustedes saben el compromiso y convenios que hicimos con todas las SIAs, de incluir aquí, de solucionar el problema de las ventas ambulantes de los aguacateros. Ahora nos salió una nueva formalidad de algunos, tres o cuatro personas que venden lichigo, que son tomate, cebolla, también papa amarilla, papa negra, zanahoria. Estos productos nos los están vendiendo en la carrera 11 con calle 14, en horas del mercado, perjudicando a los comerciantes. Estos señores ya no merecen ubicación porque son nuevos, o sea, no debemos dejarlos, eternizarlos ahí, porque ahí es el grave problema. Si no metemos autoridad, todo el mundo pasa por encima de nosotros.